Así es, Gozando a Mil, la televisión divertida de Bonao, somos los número uno. Gobierno de la República Dominicana, Falcondo, Senador Héctor Acosta, Óptica Soberana y Solution presentan Gozando a Mil, la televisión divertida de Bonao, somos los número uno. Buenas noches, señoras y señores, Gozando a Mil, televisión divertida, sexta temporada, hoja de vida de un grande, de un joven talento que nos dio mucho a nosotros cuando vamos de las pelotas, ¿verdad? Vamos a conocer toda la vida de Juan Carlos Oviedo, señores. El CD, como cariñosamente todos le conocemos, una persona bajo perfil, pero con una capacidad extraordinaria, organizado, de familia. Y sería interesante que los amigos del mundo que nos siguen a través de yunavision.com, yunavision HD, canal 10 para esta ciudad, canal 18 en Moca y Salcedo, 34 en la ciudad de La Vega, canal 87, Cotuí, Línea de Oeste, estamos en el canal 97. Y nuestra gente de Telenor, en San Francisco de Macorí, en Puerto Plata, canal 62, Constanza Jarabacoa. Y estamos en mi plataforma digital, Reinaldo Sánchez Televisión, en Facebook, y también en mi canal de YouTube. Vamos a conversar con este deportista de toda una vida, de esta provincia, Monseñor Novel. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Gozando a Mil es patrocinado por Asadero Doña Pula, Invernosa, Wallix Farmacia, Solution, Consejo Ecoturístico de Monseñor Novel. En breve hay mucho más de Gozando a Mil. Hay quienes piensan que las mujeres no están preparadas para liderar. Y también hay quienes piensan que las mineras contaminan los ríos y dañan el agua de la región. Solo si superamos los prejuicios del pasado, podremos construir un mejor futuro. Falcondo no utiliza agua y su proceso de extracción es completamente mecánico, lo que imposibilita el riesgo de contaminación. Su sistema de gestión hídrica evita inundaciones y garantiza el abastecimiento de agua potable para todos. Falcondo, la minería de hoy. Un hospital digno para la maldita, con eficacia, eficiencia, donde estamos recibiendo un ecocardiograma, un colposcopio, donde la gente ya no va a tener que ir a Santiago a realizarse sus estudios, sino que tenemos una atención digna para dar el servicio de calidad que siempre nuestro vecino presidente se ha enfocado en lo que es la salud. Este es un sueño realizado que Navajete tenía más de 30 años. Hoy en día, nuestros profesionales de salud se van a tomar en cuenta del pueblo de Navajete. Yo vivía afuera y acampaba dentro. Los años no servían, que no servían los baños. Felices y orgullosos de recibir nuestro hospital con los equipos más modernos que hemos podido tener en nuestra historia. Algo del cielo a la tierra. Eso está hermoso, acondicionado. Eso está como una clínica. Hay hermanos en un hospital, eso es como una clínica actualmente. Todo muy bello, moderno. Me encanta ahora esa puerta que tienen, que se abre momentáneamente. Toda una modernidad completa ahí. En realidad el hospital estaba bien feo. Tuvían que hacerlo de nuevo, porque nada de lo que había servido. Y a los comunitarios que cuiden el hospital. Adiós, súper contenta, porque eso es para los municipios de Navajete, que van a costarlo. Con la inauguración y apertura de esta oficina provincial de pasaportes, se hace realidad la aspiración de mucho tiempo de esta provincia. Tengo que reconocer que a partir de recibida la orden para la instalación de esta oficina, no transcurrió una semana que personalmente no recibiera una llamada del senador Héctor Acosta, preocupado por el desarrollo de su provincia. Gestiones Tangibles Héctor Acosta Senador Provincia Monseñor Noel La carne es pura leña A comer pa' donde es pula En la cumbre y Santiago A comer pa' donde es pula Carioque y música en vivo A comer pa' donde es pula Bajándote del avión A comer pa' donde es pula Si tú vas por la autopista A comer pa' donde es pula Me gustan las gotillitas A comer pa' donde es pula El churraco y lo organiza A comer pa' donde es pula Y pa' donde que es el coro A comer pa' donde es pula Por fin Llegó el mes de julio Y te trajo a tu óptica soberana En Bonao Un gran operativo médico visual Desde este 10 al 20 de julio 10 días de cristales gratis 10 días de monturas gratis 10 días de consultas gratis también El 10 al 20 de julio Gran operativo médico visual No te dejes confundir En julio Tus lentes baratos están En tu óptica soberana Cuidado Tus ojos no son relajos Tómalos en serio En soberanas están Mejores médicos Mejores equipos Soberana La que te entrega tus lentes De una vez Parque Duarte de Bonao Frente al VHD Porque la óptica de Bonao Se llama Soberana Quiero agradecer infinitamente Bomberos También usted entrega Varia sobra en distintos sectores De nuestro municipio Que elevarán la calidad de vida De todos sus habitantes Confiamos en la transparencia Y la eficiencia De Berto Núñez Como alcalde Inmediatamente transferimos los fondos Y él ha logrado hacer esas obras Mediante la ley 340 Y con la transparencia que exige y demanda Este gobierno Alcaldía de Bonao Residencias Moreta El proyecto urbanístico Más impresionante y seguro de Bonao Un complejo residencial Totalmente familiar Equipado con área social Parque infantil Cancha y entrada controlada Solares desde 225 metros Diseñados en 3 tipos de viviendas Para complacer Tus necesidades Llámanos Y separa el tuyo Desde 5 mil dólares En la vivienda tipo E Desde 7 mil dólares Tipo M o duplex Y desde 10 mil dólares Tipo W Con terraza o piscina Te ofrecemos Múltiples facilidades de pago Con la institución financiera De tu preferencia Residencias Moreta Donde vivir es un placer Ubicado en zona protegida Minutos del centro de la ciudad Ya Hayaco y zonas aledañas Dieron en el clavo Para comprar los productos De la canasta familiar Proby Clavo Ya abrió sus puertas En la recta de Hayaco Frente a la policlínica Ya abrió Con servicio a domicilio 809-456-1000 A comer barato En Proby Clavo Ya abrió sus puertas En Hayaco Si buscan de productos baratos Llegaste a este supermercado Déjame decirte Que diste en el clavo Proby Clavo Y un de todas Es más barato Ser oftalmólogo es Dar luz Dar claridad Ser oftalmólogo es Mejorar tu salud visual Me formé como cirujano oftalmólogo Y luego hice una subespecialidad En el hospital militar Y universitario Doctor Carlos Salvelo En Caracas, Venezuela Me formé en una gran fundación Que siempre me enseñó Que la salud visual del paciente Es lo primero Endes SRL La única empresa selladora de techos Y cura de hongos En tu construcción Que te da 10 años de garantía Se acabó la chapucería Con materiales de mala calidad Y sin garantía Precios por metro A $1,350 pesos Endes La verdadera solución A filtraciones de techos Y hongos en las paredes Protege tu inversión Para cotización y contacto 809-610-6471 Fin ¡Gracias! 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 No te limites. Eso que tanto necesitas puede ser tuyo ahora. Si el dinero es el problema, Invernosa te lo presta. Te ofrecemos desde préstamos de negocios y personales una amplia variedad de servicios para tus necesidades de efectivo. Acércate a nosotros y haz realidad tus sueños. Porque Invernosa es... Invernosa. Más de 18 años creciendo juntos. Orquestas, boda y todo tipo de eventos. Contacta a Moreno Sonido al 809-835-4348. Sigue nuestras redes. Moreno Sonido. Complete Travel Service. It's time to explore. Vive tus sueños. Disfruta tus fantasías y momentos románticos en Camadeva Suite. Confortables, modernas y lujosas habitaciones que te llenarán de placer. En Camadeva encontrarás habitaciones sencillas, ejecutivas y presidenciales. Presidenciales. Contamos con un sistema osmosis para purificar el agua de nuestras piscinas y jacuzzi. Camadeva Suite. En la autopista Duarte, kilómetro 79, la minita Bonao. Síguenos en Instagram. Camadeva Suite. Haz tus momentos románticos una verdadera fantasía. En Camadeva Suite. Camadeva Suite. Este año te traemos el mejor vehículo para ti. Seguro, confortable y moderno. Rubicon 2018. Último modelo. Te lo ganas con mil pesitos. Sí, mil pesitos. Juega un boleto y está en la tómbola. A la rifa del 29 de diciembre. Viernes 29 vía tómbola. Por Yuna Visión. Gánate este Jeep. Nuevo. 18. Último modelo. Confortable. Solo mil pesitos. Juega ya. Utopia by Wendy Glass Club. Siempre adelante. Arranca el fin de semana brindándote el mejor ambiente. Con los viernes a la roca. Tempranito. Desde las 7.30 de la noche. John Alex y su banda tocando en vivo. Los más grandes éxitos de pop rock en español de todos los tiempos. Hasta las 11 de la noche. Viernes a la roca. De Utopia by Wendy Glass Club. Con Jack Daniels 1700. All Park 2200. Stolly 950. Vino Frontera 900. Brugal XB 850. Parrillada de carnes para compartir 950. Y parrillada de mariscos para compartir 1650. Cada viernes. La noche empieza tempranito. En Utopia by Wendy Glass Club. En el viernes a la roca. Ven y acomódate. Con Mómate. ¡Mómate! 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 En Óptico Viedo, los martes son gratis. Sí, todos los martes en Óptico Viedo, los cristales son completamente gratis por la compra de tu montura. Y los jueves son de doble ahorro, porque al comprar tus cristales, la montura te sale completamente gratis. Así que dile adiós a esos lagrimeos o fuertes dolores de cabeza y visítanos en la sucursal más cercana de tu localidad. Disfruta de nuestras grandes ofertas los martes y jueves con mercancía al último grito de la moda. Para más información, síguenos en las redes sociales. Ciertas condiciones aplican. Óptica Viedo. Más que óptica. Abre tu cuenta de ahorros para darle más valor a tus sueños. Asociación de Ahorros y Préstamos. Abonad. Gente de Valores. Asociación de Ahorros. ¡Gracias! Y la cuna del arte y la cultura Consejo Ecoturístico de Monseñor Noel ¡Ven! ¡Es tu destino! Y bistro Solares desde 300 hasta 700 metros Llámanos hoy mismo y separa el tuyo con solo 2.000 dólares Y 12 meses sin intereses 809-296-6453 347-924-1051 Susana Residencial Ubicado en una zona ecoturística A 5 minutos de la ciudad Autopista Duarte Entrada del abanico Constanza Bonau Somos el resultado de una larga trayectoria Y un trabajo de excelencia Brindamos un servicio de salud integral De calidad con sentido humano La salud de todos es nuestra razón de ser Reinando el amor y el respeto En el trato a nuestros pacientes Contamos con un excelente equipo de médicos profesionales Capacitados en el área Aceptamos en ASA subsidiado Para resonancia, tomografía, mamografía Y diálisis Sus hijos aquí estarán en las manos de los mejores pediatras Nuestro laboratorio, al igual que otros departamentos Está automatizado contando con un personal competente Y tecnología de alta precisión y calidad Poseemos todas las áreas y especialidades necesarias Dentro de nuestras instalaciones de alto nivel Tenemos disponibles rayos X Sonografía, mamografía, resonancia magnética, tomografía y más Como también una unidad de cuidados intensivos neonatal sumamente especial Nuestra área de emergencia y cura Están preparadas para recibir cualquier suceso a las 24 horas del día La administración de nuestra clínica está en manos de un personal con un alto nivel de responsabilidad Esperamos por ti en la calle Padre Fantino, esquina Mella, Bonao Para mayor información contáctanos al 809-525-4404 Síguenos en Instagram como Centro Médico Carolina de Jesús Seguimos creciendo junto a tu esfuerzo y confianza Y vemos en cada uno de nuestros trabajos reflejada tu esperanza Pichicho Industrial Damos la cara por nuestro trabajo Combustibles del Yuna Presenta su nueva y moderna envasadora de GLP Gas del Yuna Para seguir ofreciendo el mejor servicio del gas propano en toda la región Más seguridad Mejor imagen Mejores equipos Y rinde más Con peso exacto y galón a galón Nos hemos ido ganando la confianza de nuestros consumidores Y hoy por hoy Somos líderes en venta Contamos con un eficaz servicio a domicilio 809-525-6005 Aceptamos Todas las tarjetas de crédito Y de solidaridad Visítanos en la calle Duarte Sector Los Transformadores Bonao Gas del Yuna Combustible puro Y completo Tu salud bucal es un tesoro que debes cuidar Por eso en Biodental somos los aliados perfectos de tu sonrisa Ofrecemos cirugía bucal, odontopediatría, implante y prótesis dental, ortodoncia interceptiva, periodoncia y mucho más El Dr. Eugenio de Jesús Tu dentista de confianza Cuenta con un personal calificado para servirle a usted y a su familia Visítanos en la calle Los Santos, Plaza Oasis Mall, Suite 208 Teléfono 809-525-5860 En Bonao Biodental Dr. Eugenio de Jesús Creando tu mejor sonrisa Tengo que ser justo en reconocer una persona que lamentablemente quería estar aquí Pero cosas de la vida no puede Que se bajó, que tomó el plan de gobierno del presidente Y Bonao, que quiero que sepan que estaba paralista a principios de 2024 Se bajó, se remangó y dijo No, aquí yo hace tráfico de influencia Usted me lo pone para el 2023 Y me refiero al senador de la provincia Héctor Acosta Ahorra, móntate y gana en el 40 aniversario de la cooperativa Vega Real Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones Participas en la rifa de 80 certificados financieros de 40 mil pesos 40 en noviembre y 40 en mayo Que vienen montado en un carro nuevecito de paquete Ahorra, móntate y gana en el 40 aniversario de la cooperativa Vega Real Grande y confiable Algunas restricciones aplican Ya estamos aquí La televisión divertida de Bonao De regreso en el aire señores Desde el Museo de Arte Cándido Vidó En la Plaza de la Cultura Uno de los símbolos culturales más importantes de Bonao Desde el primer nivel del Museo Cándido Vidó Nos encontramos con Juan Carlos Oviedo El CD con quien vamos a conocer un poquito más de su vida ¿Quién es? ¿Quién ha sido? ¿Cuál ha sido la historia? Los aportes importantes al deporte que ha dado Juan Carlos Oviedo Esta noche en vivo por este canal En esta sexta temporada En mi canal de YouTube y redes sociales Reinaldo Sánchez Televisión Instagram, Whatsapp, Twitter Reinaldo Sánchez Televisión Esta señora es Marte Solidario, óptica, soberano Tarjeta de ayuda del gobierno Con solo tu presentarla Tendrá gratis examen, monturas, consulta y gotas Teléfono 809-525-2080 En la Independencia de Quina Duarte Frente al parque de Bonao Tu óptica se llama Soberana Ser y más Lujo y calidad al precio que quiera pagar Pisos, baños, grifería, cocina Mao, Jarabacoa, San Francisco De Macorís, Puerto Plata Y Bonao Ser y más Más por menos En tu pueblo Y ahí está señora Ya abrió sus puertas Provisiones El Clavo Ahí está Provi Clavo Frente a frente La Policlínica de Hayaco Ya muy pronto la tarjeta Solidaridad Delivery al 809-456-1000 Donde disten El Clavo Para comprar la comida barata en Hayaco Ahí está Provi Clavo Invertir es invertir de verdad Inverking Préstamos, financiamientos Y más Usted puede hacer su futuro Con la inversión de Inverking Muy pronto en Bonao Y ya está abierto Señores CEMET Primet Bonao Nuestra prioridad eres tú Haz tu cita al 829-257-5990 Primet Bonao CEMET Ahí está nuestro neurólogo pediatra Doctor Freddy de León En CEMET Ya lo saben Y ahí está Raiket Do Profesional Cervi Calle 16 de Agosto Suido 54-105 Al lado de la oficina de pasaportes La Gran Manzana Iris Miguelina Fernández La que más sabe La que con ella Tu visa sale más fácil Divorcio, migración Boletos aéreos Cita para pasaportes dominicanos Renovaciones de pasaportes americanos Visas de paseo Acta de Unión Libre Asesoría Fiscal Notario Público Servicio Jurídico General Asesoría Financiera Y mucho más Constitución de Compañía 809-832-7584 Riker 2 Profesional Cervi Y ahí está señores En el parquecito de reparto Y uno es el lugar ideal Ahora hay un lugar para comer mariscos Para tú pasarla bien De León Minimarque Señores Donde también encuentras Todos los productos De la canasta familiar Y la pasas bien Con todo tipo de cervezas Teléfono 809-525-3265 Para servicio a domicilio Siempre de todo En De León Minimarque Y clínica veterinaria La Paloma Donde tu mascota No importa la hora Y el momento Hotel para perros Chequeo Cirugía Caracas Número 1 Guanado De lunes a viernes De 8 de la mañana A 6 de la tarde Sábado de 8 A 3 de la tarde Domingo Emergencia La Paloma Ahí está El doctor Salud Martíano Hernández Yo creo en ti Inscríbete Norberto Debe seguir Diputado 2024-2028 Y Marte Payano Autoimport Señores Financiamiento Auto nuevo Si usado A tu precio Donde fácil Te monta Teléfono 809-913-3574 Autopista Duarte Kilómetro 83 y medio Marginal Bueno Ahí está Marte Payano Autoimport Y si le gusta Quiere degustar La comida mexicana La tenemos en un lugar Cactus Café Con el famoso café Ili Y usted pasará Un momento inolvidable Entre cactus Y flores Cactus Café Autopista Duarte Vieja O sea Avenida La Sortencia Próxima a la UAS Está Cactus Café Bueno Y conoce más De Gastro Clinic Recuerde que estamos En la avenida Niana Vargas Número 20 Edificio Emprendedores Center Telefono 809-525-367 38.24 Horario de 7.30 A 6.30 De la tarde Recuerde que Ahí está contigo La doctora Esther Santiago La mejor Gastroenteróloga De Bonao Si tiene problema Gástrico Lo ideal es ir A Gastro Clinic Y esta señores Juan Carlos Liriano Presidente del Consejo de Regidores Porque Bonao Lo merece todo Juan Carlos Liriano Nuestro presidente De la alcaldía Trabajando por ti Walix Farmacias Tu salud Al mejor precio Comprueba nuestro 20% real De descuento Visítanos en la Niana Vargas Esquina Padre Villini O llámanos Escríbanos Whatsapp para emergencias Teléfono 809 581-0909 Walix Farmacias Talleres Juma Ahora el nuevo local Ampliado Remodelado Para ti Autopista Duarte Número 92 Ahí está Mecánica General Diagnóstico Computarizado Asesoría en compra En compra de vehículos 809-296-2300 Grande 0300 Grande Para ti Taller Escuma Y ferretería Y aserradero Sánchez La más completa Ferretería De Bonau Ahí tenemos Madera Plomería Electricidad Herramientas Materiales Construcción En general Teléfono 809-525-7061 Si pide materiales En La Vega Te lo llevamos A Santiago Te lo llevamos A Blanco Te lo llevamos A Cotui A Maimón En ferretería Cerradero Sánchez Hortensia Número 81 51 Perdón Teléfono 809-525-7061 Y su parador Ideal Parador Y comedor Dulcería Rodríguez Con un restaurante De la mejor gastronomía Los mejores dulces Del país Autopista Dovarte Kilómetro 76 Bonau Teléfono 809-525-2017 Y 3040 Parador Dulcería Rodríguez Un lugar Que lo encuentra Todo La nueva imagen Luis Te espera Todo En un solo lugar Para bombillo Electricidad Plomería Luces Sonido Todo lo que necesite Quisqueya Entre los Santos Y la Independencia Teléfono 809-525-4616 La nueva imagen Banca Deportiva Raveles Por las mejores jugadas En la Independencia Número 20 Calle Dominicana Esquina Mamatingó Y frente a la Asua 144 Teléfono 809-525-7283 Llegó la Comida Venezolana Abonao Empanadas Porteña Ya llegó Abonao Patacón Mixto Empanadas Porteñas Y mucho más Teléfono 809-451-8898 Lo mejor de Venezuela Para ti Su restaurante Ahí próximo A la Escuela De Caño Grande Y recuerda Agendar con tiempo Su consulta Con nuestra Doctora Ariadne Espino Ginecóloga Ostetra Lunes, miércoles Y viernes Y sábado De 8 de la mañana A 12 del mediodía Consultas En el Instituto De Misericidades Médicas Monseñor Nohuel Agéndala 829-280-21-24 Y 809-296-20-2 Extensión 22-95 Doctora Ariadne Espino 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 Industrial Puertas Ventanas Terminaciones Cabinetes Cristales Y mucho más Estamos en la Duarte Sector Lajama Polo Teléfono 809-525-9495 Y la boutique De la limpieza Está cerca de ti Ahí en la Duarte Próximo al Bombazo Visítame la Duarte 239 El lado del antiguo Bombazo Donde Encuentras Todo lo que busca Para la limpieza De tu hogar Calidad Servicio Y buenos precios Es lo que nos caracteriza 809-778-6554 Ahí está Detergente Mena Y de la Rosa Provisiones De la Rosa Pacas Y más En la Duarte Esquina 12 de Julio De la Rosa Provisiones Y en la Independencia Casi Esquina Duarte Frente VHD De la Rosa Pacas Que también estamos En la Altagracia Brindando De ropas Nuevas Y usadas De boutique Casi nueva Un especial De tenis Con un 20% De descuento Recuerde El teléfono 809-525-7184-7841 Estamos recibiendo La tarjeta Súperate Y la ayuda Del gobierno En de la Rosa Provisiones Y de la Rosa Pacas Y más Martín Soriano Un regidor Del PLD Que trabaja A favor De las comunidades En beneficio De su pueblo Únete Avancemos Junto Inversiones Cáceres Señores Tiene la nueva Gility 125 Y nuevo modelo De la avenida Libertad Número 18 Teléfono 809-525-5010 Es una boutique De pasora Que tenemos La libertad En inversiones Cáceres Supermercado Roberto Calidad Precio Y servicio Sánchez Número 98 Con todo 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 Los productos De la canasta Familiar A muy buen precio Roberto Mirabal Teferi El tren Ahí en el mercado Municipal Taller automotriz José Manuel Servicio Calidad Y responsabilidad Autopista Duarte Número 1 Sector Parmarito Y La Palma Entrada Por bonabla Marginal Telefono 809-525-5010 41-97 Ahí tenemos Todo para ti En el taller José Manuel Y Fupa Square Bar Con la mejor Gastronomía Platos rápidos Pero además La mejor Coctelería Altos En la Avenida Libertad Y ahí está Y ahí está señores Óptica Oviedo Martes Gratis Y jueves Del ahorro En el 809-296-24-24-24-24-J-Peinado Esquina Independencia En Bonao Plaza May Llena más Por menos Lleva más por menos Para tu casa En la Plaza May Avenida La Sorteza Número Bonao Teléfono 829-544-0729 Imagínate lo que quieras Y lo encontrarás En mail Miguelina Desde el año 1982 Tu parada obligatoria Recuerda Autopista Duarte Kilómetro 91 La Ceiba Bonao Teléfono 809-296-6105 Y estamos también En la Duarte Teléfono 809-525-3546 Repostería Miguelina Yaciri Esteve La reidora comunitaria Que trabaja Por la fuerza del pueblo Desde el Ayuntamiento Municipal De Bonao Trabajando por todos Nuestra regidora Yaciri Esteves Y Nacional English Institute Señores Inicia el año Estudiando Y aprendiendo Inglés En el instituto Más moderno El mayor De mayor calidad En Bonao Lunes y miércoles De 4 a 5.30 De la tarde Martes y jueves 5.37 Y sábado 9 de la mañana A 12 del mediodía En la Santa Teresa Ahí está Nacional English Institute Y ahí está Mi canal de YouTube Reinaldo Sánchez Televisión Mis redes Síguela Reinaldo Sánchez Televisión Presenta Sus redes sociales Instagram Facebook Reinaldo Sánchez Reinaldo Sánchez Marte RS Televisión Sánchez Marte RS Televisión En canal de YouTube Conéctate 24-7 Atlanti Petroleum Combustible de verdad Abrida Daniela Vargas Esquina Padre Vigini Te rinde más Esto Barbecue Disfruta De una parrillada Especial En la avenida Las Hortensias 45 Próximo El Palacio De Justicia De Bonao Haz tu pedido 809-525-2361 Centro de Servicios Moreno Pulido Y cristalizado De piso Fulmigación Mantenimiento De jardines Recogida De basura Limpieza De hoyos Cénticos Y mucho más México Esquina José Martí Teléfono 809-525-4845 Bellicentro Teresa Internacional La belleza Del hombre Y la mujer Calle Los Santos Esquina España Teléfono 809-525-29-34 Hormigones J.M. Bonao Ofrecemos Más que Cemento Premezclado Ingeniería Profesional Y más El mejor Hormigón Armado De Bonao Ingeniero Juan Alberto Marte Te espera Autopista Duarte Vieja Mango De Pepe 809-476-0629 Freddy Empanadas Pechugas A la plancha Pechugas A la Gordon Blood Pechuguitas Y la más Amplia Variedad Y tus pedidos En la calle Los Santos Esquina San Antonio Detrás De la Plaza De la Cultura Impresos Celín Todo a tu alcance En la Padre Villini Esquina Independencia Bonao Con el teléfono 809-525-2204 Diseño gráfico Corte Enraute Sublimación Impresión Digital Y Ploteo Impresos Celín Lavandería La Mía La Mejor Lavandería De La Eclin De Bonao Avenida Daniela Vargas Número 8 Teléfono 809-525-2244 La más Completa Lavandería Manuel Paniagua SRL Refrigeración Electricidad Inversores Rebobinado Lavadoras Estufas Herramientas Y Baterías Carlos Manuel Paniagua Te espera En La Quisqueya Número 7 Bonao 809-525-8269 Mi canal de YouTube Reinaldo Sánchez Televisión Inscríbete Se parte De la historia Televisión Inscríbete Se parte De la historia De las redes Sociales Esta Yo es Vera Yo es Vera Sábado 19 de Agosto Sábado 19 de Agosto Desde las 9 de la mañana En Macao The Show Yo es Vera Y esta Willy Céspedes 2024 Porque Hayaco Necesita Un Período Más Willy Céspedes Seguirá Trabajando Lo que más Le conviene Hayaco La Ceiba Y recuerde Que los jueves Son solidarios Nada más y nada menos Que en óptica Soberana Con solo Presentar la tarjeta De ayuda Del gobierno Examen Montur Y consultas Gratis En la Duarte Casi Frente El parque Duarte Y esta óptica Soberana Que es la óptica De Bonao Walex Farmacia Tu salud Al mejor precio Compró mano Entorbente Por ciento Real De descuento Visita En la calle Anía Navarga Esquina Padre Villini O llámenos al 809-581-0909 Que también Whatsapp Walex Farmacia Riker 2 Professional Service Desde agosto Suiz 54 205 25 Del lado De la oficina De pasaportes En la Gran Manzana Iris Miguelina Fernández En el 809-83275-84 En divorcio Migración Boleto aéreo Cita Para pasaporte dominicano, renovación de pasaporte americano visa de paseo, acta de unión libre, asesoría, notaría además residencia, acta de divorcio, traducción y mucho más recuerde Riker 2, profesional serving Susana sigue cuatro años más el que más he hecho por la provincia, por eso repite Héctor Acosta sigue como senador y Luis Abinader como presidente La Avenida señores, La Avenida Terraza y Lounge La Avenida Libertad 88, teléfono 809 525-2585 El mejor desayuno y el más barato lo tenemos ahí, en La Avenida Caruaz Lounge y Terraza, el mejor ambiente, ahora con nueva administración Teléfono 809, repito para su pedido, 525-2585 La Avenida Terrax y Lounge Y ahí está señores, para ti Complete Travel Service con la Laurenis Laurenis Mejía gestor migratorio pasaporte, visa de paseo visa de negocio, visa de trabajo perdón, americano residencia, asesoría migratoria compra de boleto de avión tour, reserva de hoteles alquiler de vivienda alquiler de vehículos para los turistas que vienen buscamos gente al aeropuerto tenemos todos los servicios que tiene nada más y nada menos que lo nuevo estamos Complete Travel Service estamos en el 809-953-9779 calle Aza número 6 reparto y una y ahí está señores Nelson instalaciones instalaciones de todo tipo de gabinetes closets ventanas asesorios de baños y puerta solo llamar al 829-549-7156 y hacemos todo lo que presentamos en pantalla la regidora que sigue su gente Minedis R. Tineo Dilenia 2024-1028 Partido Revolucionario Moderno residencial tiene un 40% de descuento perdón 25% de descuento atención el que llame ahora o escriba al 8 al 1347 que WhatsApp 724-1051 tiene un 25% de descuento para separar su lote o su solar en Susana residencial en el abanico de Constanza tu próximo regidor Julio Almanzar un regidor de la base del PRM Julio Almanzar tu próximo regidor y el sazón de Doña Anita antigua herencia del sazón comida rica platos exquisitos autopista kilómetro kilómetro 73 los arroces teléfono 829 297 975 ahí está el sazón ahora de Doña Anita pichicho industrial elegancia comodidad y seguridad en puertas y ventanas ya viene la esperanza inscríbete en la fuerza del pueblo Elías Contreras tu próximo diputado y Transbuquer Petroleum José Manuel Tejero gerente de Transbuquer Petroleum te espera para servirte siempre óptica Oviedo martes gratis jueves del ahorro J. Peinado esquina independencia teléfono 80996 2424 tu óptica Oviedo Juan Adrián qué lindo está ese distrito municipal gracias a la brillante gestión de Eduardo Cruz por amor a mi pueblo Juan Adrián ha cambiado gracias a la dirección 2020 2024 Plaza Parador Sabana del Puerto ahí tenemos restaurant supermercado farmacia tienda y mucho más en el kilómetro 100 de la autopista Duarte teléfono 809 296 6727 domingo García te espera en Plaza Parador Sabana del Puerto Matos Corredores de Seguro muy pronto en su nuevo local propio local donde estaba el Banco Popular experimenta la libertad de estar asegurado con Matos en Santo Domingo Bávaro Bonao La Romana y La Vega Matos Corredores de Seguro Inversero Motors de Chelo Chá en Bonao 16 de agosto 53 que se quiera 12 de julio y en la Duarte sector el 90 estamos en Maimón estamos en Cotuilla motores y pasolas financiamiento disponible con Chelo Chá en Inversero Motors y esta Coramón compromiso de vida señor número 800 millones de pesos está siendo invertido en la mejoría de las aguas de los acueductos de la provincia gracias a el ingeniero Roque Badía y la Corporación de Acueductos de Caterillado de Monseñor Noel compromiso de vida Coramón Ferretería Cerradero Sánchez si está en La Vega y quiere comprar venga acá 809 525 761 en la avenida de la Sorteza número 51 sector Las Delicias lo llevamos donde sea ahí tenemos madera plomería electricidad herramientas materiales de construcción general en la Ferretería Cerradero Sánchez y provisiones y vegetales Javier Lee teléfono 809 525 7212 y 809 296 1133 Javier Lee te espera en provisiones y vegetales Javier Lee en el mercado municipal de Monado puertas y ventanas Polanco en la independencia número 100 teléfono 809 525 2842 Chris Mayley Polanco te espera para escaleras en cristal puertas ventanas clóset baranda y además balcones puertas y ventanas Polanco Ecopetróleo es tu nueva gasolina en la niana esquina libertad de esta Rafael Rodríguez brindándote la que más te rinde Ecopetróleo Juma está bonito Juma está cambiando gracias a la gestión 2020-2024 Osiris Martínez en transparencia y equidad Juma Jucal cambia Ferretería La Ferre donde siempre encontrarás todos los materiales de construcción Avenida Aniana Vargas casi esquina casi llegando el monumento teléfono 809 525 47 79 Freddy Johnson te espera con todos los materiales de construcción que tiene Ferretería La Fer Honestidad Integridad y Compromiso Carlos Olivo Regidor de la Fuerza del Pueblo gracias a él el Parque Luis Díaz y la calle Luis Díaz Doctor Cristian Guillén Rosario Cirujano Ortopedit Traumatólogo Postgrado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas y Universidad Central del Este está todo el día a tiempo completo en la clínica San Antonio de Padua Sengzap teléfono 809 729 0413 y ahí está Timingly City tiene Tía Marta Sumer Cam el campamento de Tía Marta del 3 al 28 de julio del lunes a viernes 8 de la mañana a 1 de la tarde dirigido para niños de 2 a 15 años reserva el cupo de tu hijo o hija ya 809 222 3421 y 829 527 988 Tía Marta se va de campamento y taxi los muchachos hacemos viajes a toda parte del país taxi aquí 247 para que no te moje y no coja calor 809 29600 14 809 296 5098 una empresa de Edipanta León y el el training personal es Reader Ucategui nuestro entrenador personal señores tanto mío como Edgardo entrenamiento personal plan de alimentación guía de suplementación evaluación física estamos en el Real Fiste ahí está Reader llámalo que te va a convenir 829 669 4578 y Sofaprai RD es tu tienda online en línea señora Avenida Libertad número 84 recuerde Sofaprai RD elige tu mueble de verdad y ahí está Alcaldía Municipal de Maimón el alcalde Albert Cabral Maimón ha cambiado que bonito está Maimón que ordenado está Maimón Maimón está bien dirigido por Albert Cabral y agua discovery la mejor agua de Bonao y el Ciba 809 2960066 llámano y ahí está señores RIR el secreto está en la calidad ven y compruébalo administradores Robin Rodríguez en el 809 350 7192 y Joan Almonte en el 849 210 3386 Barrio Prosperidad esquina calle Mauricio Váez y Mauricio Váez esquina Gastón de Ligne número 33 ya lo sabemos y está Vito Trinidad regidor juntos podemos por el partido de la liberación dominicana el corte ejecutivo el corte de Jevito el corte que de cero tiene el tren de peluqueros que dirigen Minaya Peluquería Minaya Peluquería está en la 16 de agosto esquina General Cabral teléfono 809 para tu contacto 525 6254 un corte de verdad en una peluquería de verdad Minaya Peluquería Walli Farmacia señores compruebe nuestro 20% real de descuento visítenos en la calle Aniana Vargas esquina Padre Villini o llámenos 809 581 0909 que también en WhatsApp Wallis Farmacia mi canal de YouTube Reinaldo Sánchez Televisión seguimos en vivo esta noche señores por la televisión divertida y una visión hd recibimos en este escenario dándole la buena noche a Juan Carlos Oviedo si di buena noche buena noche contento contento de de tu invitarme a tu programa para contar de mi vida como la niña mía como fue y todo muy contento de estar aquí un honor para mi para los televidentes para este pueblo por lo que tu has sido en esta ciudad y por tu humildad agradecemos tu atención y la pronta comunicación que siempre hemos tenido donde nace Juan Carlos bueno yo nací aquí en Bonao nací en la privada me crié siempre en la privada como te digo el ple me quedaba ahí mismo cruzando la calle como fue esa niña tuya esos años de niña tuya que tu recuerdes claro mira la niña para mi fue muy bonita porque no es la niña de ahora o sea de los tiempos de antes de los tiempos míos ya la niña no es lo mismo antes tu veía a los niños por ejemplo cogían una naranja de una mata o hacían una pelota de media y ya eso no se ve y ya se jugaba y con él no se practicaba ya ahora hay un buen bate una pelota para practicar exactamente ya la yo entiendo que ya los tiempos van mejorando yo entiendo tu sabes pero para mi la niña fue muy buena muy buena gracias a Dios tu jugaste con pelota de media y palo claro los piñones yo no podía ver un palo de piñón derechito que lo cortaba para jugar el ponchado ¿cómo descubrieron? ¿te fuiste a la escuela? si ¿esos años por ahí cerca o a la escuela aquí? claro yo estudié en Caño Grande Benito Rosario Alberto ¿qué era la que te quedaba cerca? exactamente después de ahí pasé a la reforma porque ahí fue que he coronado después de ahí daban la reforma a la mañana me dijo mira ya la liga él me estaba viendo yo iba a selección para Santo Domingo él fue a Manille ya él me fue chequeando como se dice y de ahí fue que él me dijo mira este año cuando pase este año quiero que te ponga en la escuela de tarde para trabajarte ¿entonces él trabajaba contigo en la mañana? no, no, no o sea yo trabajaba en la mañana y ya en la tarde ya iba al liceo iba al liceo de piche y ahí decidimos me evaluó de una vez y para adelante ¿cuántos años eran? ¿a qué edad fue eso? yo firmé yo tenía 18 17 para 18 17 para 18 o sea que tú ya desde niño el de la pelota de media y el palito ya por lo menos se estaba despertando ese deporte ese pelotero claro si ese es mi deporte favorito nunca pensé no te voy a hablar de mentira nunca pensé que iba a firmar nada de eso Coronado me cogió me daba de todo me puso ya y duré como 8 meses y me firmaron de una vez como 8 meses ¿cómo se dio eso? o sea tú arrancarte a la escuela con Coronado arrancarte mensajes él te dijo para los que estudiaba perfecto porque eso es lo importante de los maestros que descubren para los maestros ¿cómo se dio esa parte? tan rápido porque a veces te dura más tiempo porque hay gente que no llega exactamente mira yo fui muy muy fajador yo después que ya entré en el programa de Coronado ya yo me dediqué a eso yo trabajaba mucho coronado yo por ejemplo trabajaba en la mañana en la tarde de la escuela pero cuando regresaba de la escuela yo me iba para la casa de Coronado a trabajar mecánica claro mecánica si eso fue ahí eso no fue fácil tú trabajaste toda la vida eso no fue fácil por eso el hijo mío tú sabes que el hijo mío lo firmaron siempre le digo eso para que ya yo anduve eso y ya le esperé esa ¿qué más? que su papá claro un tipo que vivió eso que logró firma tiene que educar de acuerdo a lo que tú aprendiste esta experiencia ¿cómo fue? entonces a los ocho meses ¿quién te firma? mira cómo fue mira es un poquito largo porque mira yo me acuerdo el primer equipo no fue a verme a mí a ver otro fue a ver a otro pelotero de unos pisos no me acuerdo bien exactamente yo creo que fue Juan Sandoval no me acuerdo el Choco creo no me acuerdo ¿qué pasa? yo todo en el final fui a Parano normal ya el ECA había llegado ¿qué pasa? parece que el ECA estaba ahí atrás de home de home player y él me estaba chequeando la soltura de mi brazo ¿qué pasa? ahí Coronado viene y me llama yo asustaba a los negros porque nunca había visto un garajito un garajito ven tírame para el pelotero me acuerdo yo que tiré 79 y 80 wow 79 y 80 y yo estoy contentísimo ¿qué pasa? me dice el ECA de Oakland yo quiero que tú me lo lleven 6 meses yo me viví de eso pero trabajé fuerte pasan los 6 meses me dice Coronado oye vamos para la Victoria para la capital cuando llegué allá adivina el jefe grande me quería beber y tiré 86 allá en la Victoria ¿qué tú crees que pasó? bien lo agarró me estaba dando poco dinero Coronado dijo no pero vamos a dejarlo aquí para que aumente un poco más de libra Coronado dijo no flaquito Coronado dijo no yo me lo llevo y no fuimos ¿qué pasa? creo a las dos semanas si no me acuerdo Dauri Galiza no sé si te acuerdas Dauri Galiza trabajaba con los Pirates de Pittsburgh habló con Dorado oye hay un estrellado de dos días viendo los jefes grandes para San Pedro vamos llevando para allá al CD cogimos para allá oye como es la cosa eran dos días de tanto pelotero que habían y piche wow dos días viendo el trabajo de esos peloteros nosotros era en San Pedro bajábamos para dormir de San Pedro para la caoba en la capital porque la pensión estaba en la caoba de los piratas que ya los piratas en ese momento se habían mudado para San Pedro de Macorí ¿qué pasa? ahí en el primer día de detrayado no me pusieron el próximo día el último día porque había mucha gente delante de ti pinche sí me vi en de último de último para cerrar de último ya el gringo ya se iba y cuando me vio lanzar se devolvió y se y esta pienda la tiró en la grama hizo así me vio como cinco picheos y se fue wow porque yo creo que ya se iba para Estados Unidos y él se fue ¿y qué pasó entonces? se fue oye ahora ok tiré bien vinimos para acá para Bonao y ahí el gringo dio la olla en que me firmaran a la semana vinieron a la semana vinieron a eso a firmarme porque llevaron sí el gringo dijo quiero que me firmen este flaquito y me firmaron yo no cogí mucha lucha no 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 yo y ahí te firmaron bien sí y ahí no fue un bono del otro mundo pero empezando sabes no fue un ¿por qué tiempo? no no porque a ti te firman te firman el contrato pues la primera vez por ejemplo te pueden dar 10 mil 15 mil 3 millones lo que te den qué pasa de ahí para adelante es que tú tienes que fajarte para lograr lo que tú tienes que dar resultados para ellos ver si puedes seguir claro para ver si te van el futuro una firma como de prueba no a mí me dien 15 mil dólares ajá en aquellos años 15 mil dólares todo el mundo que fue 12 mil mío y 3 mil de comisión de coronado en esos años qué pasa cuando me firmaron oye los compañeros míos que yo fui conociendo entramos a entrenamiento ya ellos yo estaba teniendo 88, 89 y los amigos míos me decían devuelve el contrato que te dieron demasiado poco dinero y yo nunca no si yo voy a hacer grande liga lo voy a hacer con él y nunca y ellos siempre me decían mira devuélvalo ellos mismos te van a firmar y te van a dar más dinero yo no yo seguí seguí y te digo el único de esos grupitos que llevó a grande liga fuimos dos Roberto Novoa y este servidor llegaron tranquilito ahí sin desesperarse entonces ahí llegaron ahí primero ¿a dónde llegan primero? mira ahí me firmaron 99 para 2000 ahí jugué liga de verano en el 2000 aquí en Dominicana la Sommelí con los piratas de Pittsburgh fue que me firmaron de ahí me mandan para intrusionar ese mismo año para la Florida Bradenton de ahí el 2001 me mandan para la liga ya la liga va a jugar en Estados Unidos la rookie me fue súper bien supe que pasa el próximo año dormido cambian de jefe hay lío cuando cambia mucho de jefe tú tienes que sobresalir sobresalir vean que tú tienes condiciones ¿qué pasa? llegamos a 2002 ya están siendo un mitin por el polotero lo que tú vas a hacer y han votado de que llegamos comenzamos la par de semanas comenzan a votar y dominicanos digo yo bueno votan uno me acuerdo de los santos dije yo bueno si votan a este muchacho a mí me van a votar o sea pensé yo pero pero ellos no ven eso uno piensa eso cuando me llegó mi turno me llegó por ejemplo me acuerdo fue como las ocho y media del mitin mío me dijo mira tú estás muy joven te vamos a dejar jugar rookie de nuevo yo me incomodé mucho dos años en la rookie mira tú estás muy joven hay muchos que están delante de ti juega aquí que tú no vas a terminar aquí así mismo fue comencé la rookie y me mandan para la clasea corta cuando eso en Williams porque eso en Pennsylvania terminé ahí regresé después de ahí el próximo año ya me mandan para la clasea media pero oye como oye esta habían seis abridores de los seis abridores me llevan a mí de seis yo tiraba micap es un americano micap él se le era afropeto por ejemplo yo tiraba cada cinco días por ejemplo él abría primero si él tiraba ocho inis yo tiraba uno el noveno pero tenía que esperar cinco días más para volver a tirar a tirar me llevan de relleno como se dice yo dije bueno voy a meter mano con Dios para delante ¿qué pasa? él viene y coge una amuletia se lesionó y me pusieron a mí tú no sabes que son cosas de Dios el que Dios le tiene las cosas nada más Dios se las quita rey yo fui el más el mejor pitcher de la liga termine yo tiré cinco juegos perfectos de los nueve fuimos a las finales fui el pitcher número uno del equipo y fuimos campeón o sea tuviste todo el triunfo todo eso tuvo para ti para mí para ti y me llevan de relleno y te llevaron de relleno y tuviste que esperar esperar mi turno yo lo cogía tranquilo y yo tirando 97 buen brazo todo el tiempo tiene buen brazo ¿qué pasa? de ahí yo novatico que en ese tiempo no es como ahora esa presión de los equipos no es como ahora porque ahora tira cualquiera en los tiempos míos no en los tiempos míos para yo para pichar yo piché jovencito de clase A en las aguilas en aquellos años ¿qué pasa? ahí viene yo estaba en las aguilas me tenían de relleno me tenían de por ejemplo si tiraban piche me subían me tenían yo un día vengo y me dice mi mamá te llamándolo pírate hablando inglés el inglés mío no es muy bueno yo pienso en Santiago Santiago y dejan el número Santiago vamos a llamar este número y llama era el jefe de liga menores que llamó que llamó viene Santiago hablando que me proteger en el rote de grande liga de clase A y ese año me llevaban de relleno a el rote de grande liga de relleno de relleno a el rote de grande liga ese mismo año ¿el mismo año? sí claro tuve buen año tuve buen año terminé bien porque yo ese año quedaba en las reglas 5 lanzaba bien siempre estuviste alto que pasa ese mismo año aquí me protegían y como al mes vienen y me cambian ¿al mes? sí por Benito Santiago el puertorriqueño hay que echar para Casa Siri ahí estaba Tolipeña ¿a Casa Siri llegaste? sí ¿a Casa Siri durante qué tiempo en Casa Siri duré yo subí ahí en el 2005 en Casa Siri yo duré 2005 duré dos años en el 2007 fue que me cambiaron de ahí para los Marlins ¿de ahí fuiste a los Marlins? ¿los Marlins en qué tiempo duraste? de 3 años para 4 3 años para 4 sí porque ahí fue que tuve el problema de mi nombre después de ahí quedé agente libre quedaste agente libre y firmé con Tampa en el 2014 ¿2014 con Tampa? después de ahí ¿te quedaste con Tampa? no yo firmé con Tampa después ahí me pusieron en asignación ese año el próximo año en el 2015 firme con Tessa pero me me lesioné y vine para acá el mejor amigo más grande ¿y aquí hasta que tú jugaste con la liga nacional? ¿con la liga de invierno? con la liga de invierno no duró muchos años ay sí yo duré mucho yo pichaba todos los años todos los años pichaban ni que sabía no pichaba con día consecutivo porque nunca me lo permitían nunca me lo permitían me decía mira tú tienes que pichar de 12 inis pero picha hoy un día de descanso y voy a pichar y ni así ¿un día por el medio? o sea no diario no no yo todos los años pichaba aquí todos los años ¿cómo se llaman tus padres? mi mamá se llama Porfiria Porfiria Jiménez mi papá murió Juan Ramón Juan Ramón Oviedo Catillo ¿cuántos son? ¿ustedes son más hermanos? 5 5 hermanos ¿el mayor o menor? ¿cómo tú me lo mencionas? la más vieja como se dice de mi hermana esa se llama Ibelice esa es la más vieja yo soy el segundo ahí viene la dos mellizas y viene mi hermano Joel ¿tú tienes la dos hermana mellizas? sí claro la dos hermana mellizas ahí sí claro tú eres el segundo el segundo de los más viejos después de ahí ¿qué pasó? o sea tú te dedicaste tú dejaste esa parte y te dedicaste ya a otro tipo de trabajo o sea después de la pelota de la pelota ¿hasta qué año tú duraste con las águilas? no yo duré con las águilas no me acuerdo exactamente el año porque acuérdate que después de las águilas yo jugué un año con los gigantes exactamente yo firmé ¿tú tuviste con los gigantes? con los gigantes 2016 creo 2016 o 2015 no me acuerdo exactamente ¿con los gigantes? con los gigantes el último año ¿qué fue? el último año ese fue tu último año en pelota en pelota sí porque ahí comenzaron las lesiones traté de volver donde donde faltó Magia Chiqui pero siempre volvía siempre volvía el hombre la espalda y dije yo creo que Dios está bien yo quería jugar más pero Magia no pude ¿sin embargo diste un pelotero? sí el hijo mío ¿qué edad tiene? él tiene 20 años ¿cuándo fue firmado? él fue firmado para la pandemia antes de la pandemia ¿cómo se llama él? Iván Junior Viedo Iván Junior ¿para la pandemia? sí acuérdate que ese año no se jugó sí, ¿verdad? entonces cuando se volvió a jugar el segundo año porque ya estamos un poco más adelantados lo que pasa es la pandemia ok ¿estás ahora con? está con Texas con Texas ahí está tú mismo tengo entendido que tú te dedicaste a él o sea en términos general por tu experiencia cómo tú te preparaste o sea tú le dediquaste el tiempo del padre a ese hijo también como un entrenador personal para él sí mira yo siempre ¿y cómo descubriste que tu niño podía? sí porque es que eso de la sangre eso es como el hijo mío más chiquito Milán el hijo mío va todos los días yo tengo un programa de piches yo estoy preparando piches y todos los días él se va conmigo de lunes a viernes para suple conmigo yo le tiro lo pongo a batear la malla de ahí los sábados lo llevo a la liga y eso es la sangre eso es la sangre Iván Junior siempre me veía cuando yo estaba en Grande Liga ya estaba conmigo ya todo eso ya veía eso y eso viene así de la sangre se preparó en términos físicos ejercicios disciplinados hay que ser disciplinados hacer lo que tú fuiste y lo que tú y hoy alguien lo firme tiene que tener disciplina no no y más en estos tiempos que la pelota está muy difícil no es como el tiempo mío claro ahora no ahora los muchachos malcriados los sacan de pelota de una vez eso hace más la educación que todo más que todo y yo siempre el hijo mío lo digo porque él sabe como soy yo siempre le digo la cosa cuando está mal algunas veces se me quiere sabes que tu muchacho es joven ahora alguna vez uno se molesta lo suelto después vuelvo tú me entiendes pero pedirle a Dios que se faje yo lo único que le digo que se faje yo no puedo hacerlo por él es que tiene que fajarse exactamente entonces tú tienes una escuela de pinche sí yo tengo como un año y pico lo tengo como sé que dice de hobby me gusta eso sí sí tengo como 15 muchachos a las 2 de la tarde a las 3 de bajo el techo ahí lo lo preparo lo ayudo lo trato de ayudar en cualquier cosa tú sabes además eso es un gran aporte sí a esa juventud sí a esos niños para que no se pierdan no le lograr aprovechar el máximo de ellos no le cobro dinero nada de tu aporte a la sociedad no le cobro dinero rey por ejemplo si lo firmamos en el porciento como siempre se paga lo único pero nada de eso nada de eso y yo no sé si van a llegar sí eso es suerte ¿verdad? exactamente pero me gusta me gusta eso y decidí eso lo decidí con eso tú no te has desconectado entonces del deporte del deporte no te mantiene activo te mantiene conectado y la está dando porque tú tuviste el logro de triunfo sí está dando realmente parte de esta capacitación tuya sí ¿cuándo te viste en la crúspide? ¿cómo te sentiste? ¿tú viste un cerebro como yo digo bien amueblado te lo digo porque te conozco porque sé porque he visto tu trajinar en este mundo y no te vi como un loquito viejo no te vi explotando botellas no te vi malgastando la cosa o sea te vi como un tipo que a pesar de la fama que tú tenías y de que tuviste ganando dólares y en grandes equipos indiscutiblemente de América nunca como que se te fue a la cabeza esa fama y ese logro que tú tuviste ¿por qué? yo siempre desde que yo firmé yo siempre vi la cosa y yo siempre dije en un sentido dije todo en la vida con dinero porque tú no sabes mañana en que tú vas a estar porque por ejemplo mira yo ya yo me retiré de la pelota pero nadie habla más de mí no que tú no dijiste la ayuda a nadie ayuda a mucha gente ayuda a mucha gente no te ayudaste de nadie nunca nunca salió en televisión porque nunca acepté eso nunca no 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 tú sabes yo siempre yo aprendí mucho también de que me ayudó Julián Tavares que bueno me ayudó Julián Tavares Julián Tavares me ayudó mucho yo aprendí mucho de el difunto Lima que le agradezco yo le pido a Dios que Dios me lo tenga en gloria porque cuando cuando yo subí a grande liga él fue el que me cogió wow me llevó para su casa no pagué nada ni un peso me quitó él no te digo que cuando murió te digo me dolió que todavía muchas veces estoy viendo los juegos porque eso es lo que yo veo yo veo los juegos eso es lo que me gusta mi televisión mi esposa está en su cuarto yo lo que veo pelotas porque eso es lo que me gusta tú sabes y Lima me cogió y me enseñó mucho porque mucha gente pensaba que Lima era loco no Lima tenía esa también oíte nunca loco entonces como tú me dijiste de eso que nunca me en la cabeza tú fuiste un tipo que te conduciste bien ¿por qué? porque yo veía esos tigres ganando mucho dinero yo lo veía que eran sencillos ¿qué dije yo? tengo que aprender de ellos claro que aquí hubo mucha gente que fracasó por eso tengo que aprender de ellos tengo que aprender de ellos porque lo veo que están ganando mucho dinero yo no yo estoy ganando el mínimo muchas veces me suben me bajan y estos tipos tú lo ves bien sencillo y de ahí fue que yo fui poco a poco aprendiendo yo digo no, no puedo cambiar ¿por qué? no, no puedo hubiera un compañero tuyo aquí yo respeto todo el mundo lo pongo de ejemplo porque se les fue a la cabeza mucho no manejaron bien lo que pudieron recibir y al final tuvieron que irse o fracasaron o sea peroteros de otros pueblos que yo vi de otras ciudades que lograron firmar se mataron se alcoholizaron se sacaron ellos mismos de las ligas se desesperaron o sea no tuvieron por lo que te digo cómo tú lograste serenamente conducirte bajo perfil sin parecer a toda esta gente de tu temporada de tu misma generación que lograron millones de contratos mucho más millones que tú lo desbarataron todo y sin embargo tú saliste bien y quedaste bien ante la sociedad de tu familia y ante ti que es lo más importante mira Rey oye lo que pasa yo tomaba mucho yo tomaba mucho pero no hacía no hacía no hacía ese gusto lo mío tomar era por ejemplo en la esquina allá con los muchachos tomaba yo tomaba mucho ¿qué pasa? yo fui aprendiendo aprendiendo ya la bebida te estoy hablando de mi parte me estaba haciendo daño yo gracias a Dios voy a cumplir cuatro años que no sé ni vino nada que tenga alcohol nada tabaco gracias a Dios y todo bien mira del aspecto que tú me estás diciendo de los muchachos que han botado su dinero mira muchas veces a mí me paraban y me preguntaban a mí no me gusta no me gusta eso mira yo me cuido mucho de eso o sea yo me cuido mucho de eso cuando me da de mí yo no tengo que ver con los otros porque yo me cuido mucho de eso tú sabes son cosas que a lo mejor no tuvieron asesoría a lo mejor de la calle botando su dinero así entiendes pero no no me gusta meterme mucho en cosas así tú sabes no yo nunca te importó nada la gente nunca criticaste nunca no 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 tú lo que te manejaste toda tu vida fue bajo perfil bien sin no ver a nadie sin compararte sin competir exactamente yo tengo esto yo quiero esto porque fuera no compro el primer Lamborghini yo también lo voy a comprar no no a mí no yo nunca mira yo tuve yo tuve llamado dos vehículos caros y te voy a decir como yo lo compré mira el primer vehículo la Cadillac no sé si te acuerdas una Cadillac blanca sí me acuerdo esa la compré yo en el primer contrato mío yo estaba en grande liga y yo tenía un Honda Civic aquí yo andaba con un Honda Civic de lo que vendían donde esteven que lo traían de Japón de Japón cuando hice el primer contrato mío yo compré la Cadillac le dije contable mío vamos a sacar eso porque esa era el vehículo que me gustaba sí después de ahí compré la Grand Rover pero la Grand Rover la compré con los tases con los tases ya otra cosa eso fue lo que lo caro YouTube nunca más no mira esta entalla yo ahora yo andé en un YCito 97 porque me gusta lo juzgué lo subí ahí muchas veces me critican no que el Cidita es mala que esto tú sabes yo no vivo para eso tú sabes yo no vivo para eso yo vivo para mí mira yo vivo para mí yo compré ese YCito yo ando un 97 lo juzgué y ando para mi finca ahí tú me entiendes sí 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 yo mira yo no me puedo quejar de la vida si yo me quejo Dios me puede castigar tú sabes yo no puedo decir pero no puedo decir que estoy mal ni que estoy estoy estable gracias a Dios tú tienes mucho tiempo estable desde que tú saliste de la pelota directamente así tú estabas estableciendo sí yo lo mío lo que a mí me gusta es mi finca tú sabes mi finca que está muy bonita sí yo vivo con mis animales que me gusta criar y vivo bajo perfil porque me gusta me gusta eso no me gusta mucho no me gusta mucho eso en el medio que esto para que me estén viendo eso eso no me gusta no 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 mira eso es lo que yo el hijo mío y yo tenemos muchos problemas sí por esa parte por esa parte eso tendrían eso tendría que tratar de convencerlos porque no es fácil por la edad por la edad y la juventud y ahora yo entiendo la bogosidad que no es fácil yo entiendo yo entiendo pero que pasa yo te estoy diciendo te estoy dando una luz ok yo nunca le he dado a ese muchacho a los cinco nunca le he dado una pela pero eso sí tú le hablas pero eso sí tú le hablas habla ahora yo le hago así a uno mira con la mirada se habló y así que tiene porque tú sabes que a lo mejor este mundo me conoce que yo sé decidí muy buena gente pero yo tengo yo tengo una sangre que no es muy buena pero tú sabes siempre le digo a Iván Junior tú sabes pues su bien le digo pues su bien la cosa y pedirle a Dios que se faje para que logre llegar a grande liga y ya cuando se vea que esté en grande liga y va a ver va a ver la realidad la verdad la verdad se va a encontrar con ese espejo de frío sí que eso no es nada en un sentido lo digo que no es nada tú sabes claro y lo que hay que decir a la gente es que hay gente que ha ganado millones cientos de millones de pesos en eso en el grande liga y hoy no tiene nada o sea que también hay que verse en esos espejos de tu hijo tú que lograste tú que lograste por lo menos estabilizarse Joel una serie de gente Juan Carlos Cruz Cruz o sea ustedes son del grupo de peloteros que llegaron a grande liga y lograron estabilizarse no se alocaron como otros compañeros de la misma ciudad de otras ciudades que sí se alocaron uno lamenta porque uno tuvo cerca de ellos y uno dijo bueno por caramba manejó ciento y pico millones doscientos millones trescientos millones de pesos y qué pasó ahí porque hay que verse en ese espejo si exactamente yo sé que en la edad cuando tú entraste que tú entraste que tú entraste muchos chistos y seis años y diez años bueno la flor de la juventud pero por lo menos en ti trabajó una parte de la formación mira mira rey yo te voy a dar yo te voy a decir algo mira muchas veces los peloteros mucho les gusta mucho jugar al casino ahí es que te hay problemas tú sabes los vicios del casino y eso es lo que pasa por eso es que mucho 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 yo a mí me gustaba los gallos pero yo nunca aportaba dinero no 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 yo no a mí me gustaba yo no ya yo no enojado con eso con gallos no 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 me gustaba pero qué pasa tú tienes que saber con los gallos hay peloteros que juegan dos millones de pesos un gallo ¿entiendes? no cuando el que me conoce sabe que cuando yo yo jugaba mi gallito yo ni iba a la galla yo lo mandaba cinco mil diez mil pesos pero mi idea pómale el video y yo lo veo y me lo mandan pero yo ya no jodo como hace muchos años no pero cositas también mis pesos cinco mil eso sí pero hay hay peloteros millones no 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 así no 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 demasiado y hay muchas veces el casino también muchas veces porque yo te lo digo muchos peloteros les gusta mucho el casino pero ya ahora hay mucha gente hay mucho mucha gente que están ayudando a los peloteros de ahora ya lo están llevando formando educando de su dinero ya eso orientándolo económicamente porque llegaron en tu tiempo y antes de ti incluso los peloteros no tenían orientación no nada nada sabían con tanto dinero de la firma con tanto dinero que eran tanto dinero que lo gastaban en dos días y no sabían cómo lo hacían entonces nunca pudieron llegar a nada ni estabilizarse y hoy está bueno yo vi pelotero morir en la en la masa extrema pobreza en este país pero ahora es que los tiempos van cambiando tú sabes ya con los problemas que ha pasado ya hay gente hay compañía que ya van ayudando a esos muchachos como cómo invertir su dinero cómo ponerlo aquí cuando tú te retires ya las cosas han cambiado no es como en el tiempo mío ¿entiendes? en el tiempo mío no había nada de eso uno cogía por ahí y desbarataba dinero y no pensaba tú sabes en el mañana tú me entiendes pero ya las cosas ahora han cambiado mucho ya eso casi no se va a ver no porque hay mucho hay mucha gente que están ayudando esos muchachos jóvenes exacto si vi los la nueva camada Bonao ha sido una cantera de grandes firmas yo por ti por Juan Carlos por Mármol por Joel por muchos Willing Willing a propósito y otros entonces Bonao ha sido una camada de dar Teoca Hernández que está en Grandes Ligas tú crees que tendremos futuro Bonao como fábrica por lo que está haciendo Chiqui por lo que hace Coronado ahí en el play 40 aniversario lo que han hecho siempre con la formación de los pueblos ¿tú crees que tendremos más futuro podrán seguir esas décadas se mantienen fuertes para lograr prospectos como ustedes en esa época si hay mucho aquí en Bonao hay mucha calidad lo único es que tiene que trabajar fuerte tú sabes porque es como te dije ahorita la pelota no está como en el tiempo mío ya la pelota te exigen te exigen mucho ahora te exigen mucho ya una máquina que te mide tu brazo a ver si tu brazo tu swing de los bateadores a ver si está bien si la máquina te dice que no ya te jodiste tú no entiendes aquí en Bonao hay mucho hay muchos muchachos hay muchos muchachos y que están practicando todavía hay muchos que están que están firmados mira te voy a decir lo mello de los quemados tremendo ¿cuáles son ellos? lo mello no me acuerdo el nombre bien son dos hay uno este año los protege en el Estado de Grande Liga a uno de ellos están con Atlanta tremendo y esos muchachos se fajan me han dicho a mí que esos muchachos como están aquí se levantan a las 5 de la mañana a subir loma a subir loma a correr esos muchachos se fajan duro me han dicho lo que me han dicho no me acuerdo bien el nombre de ellos pero hay muchos muchachos con talento que están firmados ahora mismo lo único que tiene que fajarse tiene que fajarse duro porque esto está muy difícil sino como en el tiempo en el tiempo me dejó él pero hay mucha calidad hay muchos chiquitos muchos prospectos coronado hay muchos el hermano de Willing hay muchos Ronnie en los arroces hay muchos hay muchos programas que tienen muchos muchachos buenos sí porque aquí se mantienen abiertas las escuelas aquí hay muchas escuelas y muchos centros muchos talleres para formar claro aquí hay muchos programas buenos y muchos talentos los que tienen que desarrollarlos ellos lo trabajan nosotros lo trabajamos pero ellos tienen que desarrollar y dar y tienen que poner parte de su responsabilidad y dar 100% porque por ejemplo yo no hago trabajar un muchacho y que yo lo trabaje y que se vaya por ahí y se olvide de todo eso no tiene que trabajar extra tú me entiendes son cosas así pero hay mucha calidad aquí o sea que tenemos un futuro sí hay mucho vamos a seguir dejando chacar los peloteros aquí ellos ellos hay muchos yo te puedo hablar de esos meios ahora mismo no me acuerdo no me acuerdo de más de más muchachos pero hay muchos tú que llegaste a la grande liga tú que estuviste con grandes equipos de Estados Unidos y en este país ¿qué llamado tú le haces a los jóvenes? lo que están los padres primero los padres de ellos que están viendo el programa a esta hora de la noche los mismos jóvenes esos jovencitos de 15, 14, 16 años 17 años que están metidos en los play ¿cuáles son tus consejos tú como una persona que lograste triunfar que lograste llegar a las cúpides en grandes días? mira el primer consejo que yo le doy a estos jóvenes la educación la educación lo primero la educación lo segundo para mí lo segundo es su estudio lo tercero no, no, no es tan tal que ahora si te firman tú lo terminas en la escuela siga que te termines sí, claro donde tú estés donde tú estés te ponen a estudiar lo primero es eso si le gusta su pelota su papá que lo apoyen el 100% el 100% si no le gusta pónganlo a estudiar pero lo primero es su educación eso es lo primordial en estos tiempos de pelota que eso es lo que los americanos son no cogen esa con la educación claro o sea que estudien que estudien los primeros que estudien aunque fueran aunque vayan a ser firmados que tengan buen brazo aunque tengan talento para el béisbol que no se olvide de que estudien mira porque de 100% pueden llegar 2 si es lo que te digo que no todo el mundo es que hay una mira yo te voy mirar rey hay que esa mucha es que suerte que hay que tener mira yo te voy a decir un ejemplo de 100% pueden te voy a poner un ejemplo de 100% puede llegar vamos a poner 30% pero para mantenerse de esos 30% pueden ser 2% y quizá ninguno wow increíble y más obra en estos tiempos que son difícil difícil son tiempos que no te garantizan te digo el hijo mío me dice cosas que en los tiempos míos yo digo no si papi con la máquina que te miden que esto que en el tiempo mío no porque entre ustedes hay una conversación muy directa por la confianza que tú le inspiras a tu hijo porque eso me lo está claro y aquí me lo dice a su papá que estuvo en todos los lados que le puede orientar y que le va a decir lo que hay y él también te va a orientar y te va a actualizar y él me dice que por ejemplo su curva la máquina lo mide el porcentaje es excelente wow si su brazo por ahora todo eso todo eso así te digo él me mandaba video en un cuarto con su cuerpo de esto que eso increíble que no estaban en los tiempos míos no lo único era usted como se dice comunicando meter mano y ya exactamente si dios recientemente pasó el mundial qué pasó qué pasó con nosotros tú que tienes tu experiencia porque yo no soy no soy muy ducho pero caramba ganamos el año pasado qué pasó a nosotros que por ejemplo que ganamos la serie del caribe pero que ganamos la serie del caribe parece que jugaron con rabia esa noche con nosotros en el inicio de la serie mundial y entonces un equipo república dominicana entera bajó a Estados Unidos la cantidad de gente que salió de este país a ver sí mucho mucha gente mira yo vi todos los juegos por eso te digo mira mira para mí para mí el equipo no batió para mí esos bateadores para mí tenían que jugar en la liga de invierno wow porque ellos no estaban ellos no estaban el 100% tú le veías el swing aquí atrás sí no 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 tú me entiendes tú no le veías que estaban ready como dijo David Ortiz ellos no estaban ready por ejemplo si ellos sabían que iban para allá tenían que jugar en la liga de invierno tú sabes porque el picheo para mí funcionó lo que pasa que no se batió dejaron mucha gente en base porque no estaban 100% los bateadores para mí tendrían que llevar por ejemplo Bonifacio no podía quedarse y no fue para mí Bonifacio y más muchachos que estaban ready que jugaban que hay muchachos ready que te podían jugar que te cogían te podían coger una base ¿quién selecciona esto? porque oye a mí no me gustó el manille pero quizás tú no le digo ¿quién selecciona la representación de la República Dominicana? un país que gana recientemente la serie del Caribe que tienen grandes peloteros en esos mismos equipos es porque oriéndame a mí a los amigos televidentes la selección se sería allá de los peloteros de allá dominicanos o de aquí ¿cómo que se hace la selección? no de aquí no de aquí mismo la directiva de la asociación de aquí de peloteros de la capital sí que se encargan sí con el gerente que pongan por ejemplo Nelson Cruz el gerente ellos van llamando los muchachos pero hay mucho equipo que le prohíben por ejemplo si seleccionan ese mismo año o sea que no juegan tanto no pueden ir hay una hay una clase en la que no pueden no pueden ir tú sabes y para mí fue que ellos no estaban 100% yo tenía que que jugar por ejemplo la liga de invierno aquí para llegar a ready ellos no estaban 100% o sea realmente no se hizo una buena selección no 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 para mí no y de que vi el primer juego no lo vi no vi esa chipa no y no vi esa chipa no la vi porque un equipo se ve un equipo se ve cambiaron tarde los piches tú viste a Venezuela viste a México que se le veía perdían pero se le veía la chipa dominicano no se le veía nada yo no se lo dije al hermano mío no el primer juego que nosotros jugamos fue con Venezuela en Venezuela ese día a partir de ese momento yo dije pero que es lo que está pasando con la República Dominicana estoy viendo un equipo inferior al de Venezuela y quien le ganó a Venezuela fue un equipo superior y te digo otro a mí no me gusta no me gusta donde hay mucho caballeta como se dice no cuando hay mucha gente mucha gente como se dice en otras palabras que son buenos no me gusta no porque oye lo que pasa esos muchachos que se mueven que te ponen la pelota te ponen la pelota a correr por ahí esos son lo que lo que de la chipa cuando tú tienes cuando tú tienes en un line vamos a poner seis que te la sacan no me gusta a mí me gusta variado te ponen tu pelota a correr se basen a anotar un horror de la danza de cada día por ejemplo tú me entiendes y más ellos que en el swing que yo lo veía no estaba 100% no estaba 100% no estaba 100% y el manager no lo vi no vi no para mí para mí tenían que irse con Donnie Peña y estos coach que son viejos que pueden ayudar al mal equipo se llevan un coach muy joven que están comenzando ahora tú me entiendes porque es un clásico esto es del mundo usted tiene que llevar a los mejores tú me entiendes esto no es por carita esto lleva a los mejores si usted perdió con los mejores perdió pero hizo el esfuerzo entiendes y eso es lo que pasa fue lo que yo vi o sea por eso yo vi en el clásico mundial yo vi muchas dejanes faltas de orientación de equipo de preparación el mismo pitcher del primer juego fue un estuvo flojo y esperaron a los últimos para cambiarlo ya cuando Venezuela no había dado todos los palos anoche si por qué te digo es que ya no estaban 100% porque por ejemplo los piches los piches porque yo fui piche para tú ponerte red tienen que durar y malos abridores tienen que tener muchas salidas viendo bateadores viendo bateadores viendo bateadores todavía el cántaro no estaba 100% ese picheo que le sacan ese picheo ya le quedó ahí mismo ¿por qué el picheo en un equipo a veces es vital para por ejemplo para el triunfo para la derrota del otro para el triunfo ese ¿por qué los equipos de béisbol siempre seleccionan muy bien el que va a pichar y lo que van a batear? no buscan los mejores claro tú buscan los mejores por ejemplo mira Alcántara el picheo número uno de aquí de Dominicana ahí está Valdés también de Houston el zurdo que no pudo ir también eso fue otra cosa se quedan muchos reyes se quedan muchos que podían ayudar el equipo tú me entiendes mucho y eso es lo que pasa que uno esos equipos buscan los mejores piches tú vas a buscar los mejores piches todavía ellos no están 100% ellos no están 100% ¿cuál es la clave de un buen picheo? tú que pites piche para que un picheo pueda ser bueno ¿cómo debe jugar? no para un picheo ser bueno lo primero es tirar detrás tirar detrás tirar detrás tira detrás y tener buenos picheos si usted tiene buenos picheos usted por ahí se va no, no, no porque porque por ejemplo si tú estás tirando bola bola, bola, bola dime ¿cómo tú vas a hacer con agua? porque si tú tienes mucho detrás tienes buenos picheos tú puedes ser un buen piche eso le puede dar beneficio al equipo claro, claro ¿dónde estuvimos nosotros más flojos entonces? ¿dónde tuvo la selección dominicana a floja? ¿en picheo o en bateo? no, en bateo para mí en bateo ¿en bateo o no? sí, porque dejan mucha gente en base tú te fijas cuánto, cuánto pasan los juegos wow, sí, verdad sí mira Machado un hombre que nos pela Machado falló muchas veces ¿tú me entiendes? fallan muchas veces ellos no estaban 100% o sea, fallamos mucho en el picheo en el picheo se falló un poco pero en el bateo en el bateo fue más sí, porque también hubo un cambio el picheo cambiado sí, exactamente bueno, bueno vamos a una pausa comercial vamos a venir con la parte final de la entrevista con Juan Carlos Oviedo el famoso CD de la Liga de Monado que sigue aquí que tiene un campito muy chulo y que se la pasa ahí que es un tipo que anda a la calle de Monado como cualquier ciudadano y que pasó su fama y siguió siendo importante y siguió teniendo el respeto de la gente de los amigos y el reconocimiento de todos nosotros porque siempre hay que ser grande aunque tú salgas de tu época por el respeto tu comportamiento y tu actuación en la sociedad eso es lo que te hace grande y lo que tú logras permanecer en toda la vida con la gente y con tu solidaridad vamos a la pausa la pausa gozando a mil es patrocinado por asadero doña pula invernosa walix farmacia solution consejo ecoturístico de monseñor noel en breve hay mucho más de gozando a mil un hospital digno para la gente con eficacia eficiencia donde estamos recibiendo un ecocardiograma un colposcopio donde la gente ya no va a tener que ir a Santiago a realizarse sus estudios sino que tenemos una atención digna para dar el servicio de calidad que siempre nuestro verdor presidente se ha enfocado en lo que es la salud esto es un sueño realizado que la gente tenía más de 30 años hoy en día nuestros profesionales de la salud se van a tomar en cuenta del pueblo de Navajero que obliga afuera y acampada de ellos los años no servían que no servían los baños felices y orgullosos de recibir nuestro hospital con los equipos más modernos que hemos podido tener en nuestra historia algo de cielo a la tierra eso está hermoso acondicionado eso está como una clínica hermano es un hospital eso es como una clínica actualmente todo muy bello moderno me encanta ahora esa puerta que tienen que se abre momentáneamente toda una modernidad completa ahí en realidad el hospital estaba bien feo y tuvieron que hacerlo de nuevo porque nada de lo que había servido y a los comunitarios que cuiden el hospital adiós súper contenta porque eso es para los municipios de Navarrete que van a costar tengo que ser justo en reconocer una persona que lamentablemente quería estar aquí pero cosas de la vida no puede que se bajó que tomó el plan de gobierno del presidente y bonao que quiero que sepan que estaba paralista a principios de 2024 se bajó se remangó y dijo no aquí yo hace tráfico de influencia usted me lo pone para el 2023 y me refiero al senador de la provincia Héctor Acosta hay quienes piensan que una persona que comienza de abajo nunca llegará a puestos de jerarquía y también hay quienes piensan que las áreas intervenidas por la minería nunca vuelven a ser lo que eran solo si superamos los prejuicios del pasado podremos construir un mejor futuro gracias al minado ultra selectivo Falcondo extrae únicamente material de alto valor mineral con menor remoción de tierra esto sumado a la reforestación simultánea no solo disminuye el impacto sino que mejora la zona Falcondo la minería de hoy no solo disminuye no solo disminuye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Soberanas están mejores médicos, mejores equipos. Soberana, la que te entrega tus lentes de una vez. Parque Duarte de Bonao frente al VHD. Porque la óptica de Bonao se llama... ¡Soberana! Desde nuestros inicios, hemos asumido el compromiso de ser un soporte para la agricultura. Manteniéndonos en constante crecimiento, capacitación e innovación. Apoyados en un equipo humano responsable y motivado. Contamos con un amplio portafolio de soluciones fitosanitarias y de nutrición de alta calidad. Como resultado de ensayos, pruebas y validaciones locales realizadas por nuestro equipo de profesionales. Para dar las respuestas más adecuadas a las limitantes de los cultivos. Nuestras instalaciones están certificadas para operar bajo las normas de higiene y seguridad que exigen a la industria los organismos reguladores competentes y así entregar a nuestros distribuidores productos en excelentes condiciones. Esto nos identifica como una de las empresas de mayor confianza y credibilidad. Somos confianza, producción, credibilidad y rentabilidad. Somos Quimagro. Cultivos en mejores manos. El nombre que más valoramos es el tuyo. Porque con esfuerzo y trabajo has hecho de esta tu cooperativa la mejor inversión de tus ahorros. Porque todos los beneficios vuelven a ti. Cooperativa San Antonio. Más de 50 años sirviendo en la provincia Monseñor Noel y el país. Somos trabajadores como tú, que cuidamos cada peso y lo volvemos beneficios directos a ti. Generando confianza y alegría en nuestros miles de socios cada día y creciendo. Ahorros. Préstamos. Farmacia. Supermercado. Muebles y electrodomésticos. Y todo lo que necesites. Nuestra riqueza es verde avanzar. Cooperativa San Antonio. Apoyando tu bienestar. Endes SRL. La única empresa selladora de brechos y cura de hondos en tu construcción que te da 10 años de garantía. Se acabó la chapucería con materiales de mala calidad y sin garantía. Precios por metro a $1,350 pesos. Endes. La verdadera solución a filtraciones de techos y hongos en las paredes. Protege tu inversión. Para cotización y contacto. 809-610-6471. Ya estamos aquí. La televisión divertida de Bonao. De Bonao. Seguimos en vivo en esta televisión divertida de esta temporada. Hoja de vida de Juan Carlos Oviedo. El CD en vivo desde la Plaza de la Cultura y el Museo de Arte Cándido. Vido Casado, ¿verdad? Sí, soy casado. ¿Con quién? Madeline. Madeline Batista. ¿Cómo conociste a Madeline? ¿Cómo? ¿Por qué se dio eso? Mira, Madeline es de Bonao. Ella es de aquí de Bonao, pero siempre ella vivió en Estados Unidos. Exacto. Y yo siempre la veía, cuando ella estaba aquí, yo la veía así, pero nunca, no, no conocía, no. Ella no me conocía. ¿Mirada? Sí, mirada. Y una vez me acuerdo, un amigo mío, me mandó, consígueme el número, yo estaba con Tampa cuando eso. Sí. Con Tampa y me consiguió el número, ahí comenzamos a hablar y de ahí ya tú sabes cómo es. Ya vamos para nueve años. Nueve años. Nueve años, tenemos un hijo. Exacto, tienes un hijo. Sí. El primer hijo tuyo, el que te hace padre, es el pelotero, ¿verdad? Sí, Iván Junior. Cuando Iván Junior nació, ¿qué significó para ti ese momento, tú saber que había llegado tu primer hijo, el que te convierte en padre? No, me sentí muy bien. Por un lado, me quedé un poquito asustado porque lo tuve muy joven. Sí, exacto. No lo esperaba tan joven. Pero después que yo vi un muchacho, yo era loco con mi muchacho. Mi primer hijo, después ya ahí comencé, ya yo estaba, cuando yo lo tuve, lo tuve en desclasear. Ya el próximo año le conseguí su visa, ya él viajó conmigo ya desde el año. Ya lo tenía cero. Porque para cualquier padre, más tú que fuiste pelotero, ¿cómo tú lograste tener que ese muchacho se siguiera, que hoy estuviera ya firmado, que esté jugando pelota, que lo pudiera, ante una sociedad tan confusa, de tanto antivalores, de tanto tigueraque, de tanta mente que a veces la escuela se la llevaban, que tu muchachito saliera tan aplicado. Mira, Iván Junio lo crió, tuvo muchos años con la mamá mía. Ah, boludo. Porque la mamá mía era así. Recta. Y Iván Junio, es tremendo muchacho, Iván Junio es tremendo, porque él sabe que no puede doblarse conmigo, porque sabe quién soy yo. Pues de eso sí yo puedo hablar, Iván Junio es, tú le dices unas cosas y se va por ahí, y más con esta juventud y ahora, ¿tú me entiendes? Yo siempre le digo las cosas como son, para que después le digan, no papi, mira, porque a mí no me gusta que me van a decir, papi, ¿tú me lo dijiste? No, que hay problema, pues yo te lo dije. Claro. ¿Tú me entiendes? Y un muchacho, un muchacho, Iván Junio es un muchacho, un muchacho bueno, un muchacho bueno. ¿Se comporta él con relación con un muchacho primado, con un muchacho de la pelota? Más o menos tú lo vas conduciendo, porque después también hay que seguir con ellos. Claro, sí, siempre, por ejemplo, él me manda video, cuando está pichando ahora que está en el Pintrene, ya la liga de yo va a comenzar ahora en Abril, está en Arizona ahora mismo. Mira, papi, me manda video, mira cómo estoy, lo picheo, y yo le digo, mira, bajaste de brazos más, el cambio, y le digo cositas, sí, tú sabes. Lo orienta. Sí, lo orienta, sí, porque muchas veces yo le puedo decir algo y el equipo quiere, por ejemplo, que tire de esta forma, yo no puedo decirle que tire de esa forma, si el equipo quiere de otra forma. Yo le digo, ¿qué ellos están buscando en ti? Ah, no, aquí está bien. ¿Tú me entiendes? Exacto, ¿qué edad tiene tu segundo hijo? La hija, 16 va a cumplir ahora. ¿16? Sí, 16, en junio. ¿Esta hembra al nacerte? En Abril cumple. En Abril, dice. ¿Esta hembra al nacerte, qué tú sentiste? Bien, esa, esa, mira, el único que me nació aquí fue Iván Junio. Sí. Iván Junio. Pero la hembra se afuera. Sí, la hembra, yo tengo cuatro hijos. La hembra me nació en New Jersey, esa, la de 16 años. ¿De 16 años? Sí. ¿Después de ella? Después ya tuve la niña que va a cumplir 10 horas, Yuriani. Yuriani. Esa nació en Tampa, en la Florida. ¿Y la...? Y el niño nació aquí, pero es ciudadano, porque la mamá es ciudadana. ¿De qué edad tiene? Tiene siete, el niño. Milán. ¿Milán? Milán. O sea, ¿tienes doido? Sí, doido, doendo, sí. Tiene doido, tiene una familia bonita. ¿Qué ha significado los hijos para ti en todo este transcurso del tiempo? Para mí, tú sabes que uno se embulla con sus hijos y más, y más, lamento, tú sabes que la parte del primer matrimonio no viven conmigo, pero siempre nos vivamos, van donde mami los fines de semana, nos vemos allá, tú sabes. Pero para mí, los hijos, lo más grande que uno tiene, tú sabes. ¿Tú tienes una comunicación con ellos siempre? Claro, siempre, siempre, y cuando necesitan algo, ellos me escriben, yo con los hijos míos, ellos lo pueden decir, yo con mis hijos no cojo esas. No. O sea, cualquier cosa que necesitan, ellos lo saben, que yo siempre estoy para ellos, para ellos. Lo que no me gusta, que se me vayan, que se me doblen. Porque entonces los enderecen. Claro, claro. En estos nueve años, ¿qué ha sido para ti? ¿Cómo tú has visto tu esposa? ¿Qué ha sido para ti en estos nueve años tu esposa? Mira, para mí, lo más grande que me ha pasado. Lo más grande. ¿Tu vida ha cambiado? Sí, mi vida ha cambiado. Ella me ha ayudado en muchas cosas. Se lo digo, mira, se lo digo de corazón, en muchas cosas. Por ejemplo, dejé la bebida por ella. Wow. Porque ella me decía, mira, esto. Sí, ¿sabes? No dije que la dejé, porque ella me dijo, mira, deja la bebida. No, no. Si no, ¿qué me decía? Yo fui cantando, cantando. Es verdad. Me ha ayudado en muchas cosas. Tú sabes, se preocupa mucho por mí. Son muchas cosas que ella me ha ayudado. Tremenda. ¿Quién te comunica? Sí. Tremenda esposa tengo yo, tremenda esposa. Qué bueno. De tu madre, ¿qué se quedará siempre contigo? Wow. ¿Qué se va a llevar contigo toda tu vida de tu mamá? No, mi mamá. Mi mamá es todo. Esa vieja mía es todo. Te formó. Yo estoy contigo. Sí, claro. Mi mamá. Sí, mi mamá. Mi mamá es... Yo tengo tantas palabras para decirle. Mi mamá es todo. Siempre se preocupa por uno. Cuando uno siempre... Yo como siempre a ella a las 12. Yo le como su comida. A él le encanta. Y cuando yo siempre a las 12, sí, ella me ve tu pillo de una vez. Me da una pastilla. Me dice, mira, tienes que chequearte. ¿Te tomo sereno? Cuando yo estoy malo, ya sabes, tú sabes. La mamá de uno se preocupa. Sí, mi mamá es lo máximo. ¿Y de tu papá qué se quedaba siempre contigo? Papi, los consejos que él siempre me decía. Yo siempre digo, mi papá antes, en los años en la privada, cuando había mucha delincuencia en el San José, si el papá mío no había sido duro conmigo, ¿quién sabe si hubieran sido yo? ¿Para que lo acepto? Y yo eso lo miraba. No, por mal. Papi, si jode, papi, si jode, papi, si jode. Y un día le falté respeto. Y me cogió miedo. Porque me dio alante de una gente. Ya yo me estaba haciendo un hombrecito. Y el error mío más grande fue ese. No, que iba a coger una piedra para apagasar. Yo siempre, mientras la vida tenga, nunca se me va a dar eso. El error mío más grande que yo cometí fue ese. Y después, que yo soy un hombre, yo estoy viendo por qué mi papá era así. Yo siempre en el mueble me pongo a pensar, wow, que era mi papá. Y mi papá no disfrutó nada de lo mío. Porque cuando papi murió, mi primer contrato, y yo era todo para él. Si era para ser base, yo buscaba lo que sea para él. La vida. La vida. Y Dios no lo quiso así. Pero yo traté lo más que yo pude. Lo más que yo pude. No disfrutó. No. De mi futuro. Porque ya cuando eso, ya yo... Tu éxito y porque ya está. Ya yo estaba... Si estaba subiendo. Y me falló, pero... Son cosas que dio... Son destinos de la vida. De la vida. Pero mi viejo fue lo máximo. Todo lo que me decía, Yo ahora que soy un hombre, digo, wow, mira por qué me lo decía. ¿Tu barrio? Mi barrio. La privada. Lo máximo. ¿Tú no te olvidas de tu barrio? No. ¿Tú da la vuelta por ahí? No, porque yo paro ahí, rey. Yo juego subiendo. ¿Tú hay gente que es muda? No. Es que mi mamá vive en la privada. Sí. Yo siempre... Donde Willy Sosa, en la fritura. Yo los domingos siempre... Muchas veces me paro ahí. Los sábados yo tengo un equipo subiendo que jugamos ahí. Yo siempre por... ¿En la privada? Sí, en la privada. Hay un equipo de la familia que jugamos los sábados. Y yo... No, yo paro en la privada. De la época yo cojo de mi finca. Los fines de semana yo siempre paro ahí. Con los muchachos. Sí, o sea, que tú paro un tipo de... No, no, no. Yo siempre... Con ellos, ellos se ponen ahí en la esquina. Yo siempre me siento ahí. Como no tomo. Me compran ahí un gater. Yo paro de minutos. Después me vuelvo a mi casa. Sí, yo siempre paro ahí en la esquina. La privada. O sea, que no te has olvidado. No. Que te vio nacer. Nunca. Donde tú naciste. No. Y ellos lo saben. Ellos te lo pueden decir. Ya, no. Te lo digo porque a mí me lo... Tú sabes. Yo conozco de varios. Ellos te lo pueden decir. Sí, iba a ver. Es un gajado de venir aquí. Siempre estaba aquí. Yo ando como quiera. Véame en calicito. Si tú me veas a mí en patalecitos cortos. Sí. Porque yo soy... Yo soy ese. Yo no puedo decir que... No, 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 no. A mí me gusta... Como yo me siento. Si es una bicicleta o un motor, yo ando en un motor. Exactamente. Yo no vivo para la gente. Tú vives para ti como das. Para mí, para mi familia. ¿Tú crees en Dios? Claro que sí. Al 100%. ¿Y tu familia? Claro, claro. Sí. 100%. Yo no te digo que voy mucho a la iglesia, pero... No, porque no hay alguien que creer. Es tener fe. Todo. Y Dios lo sabe. Yo toda la noche, cuando me acuesto, le rezo a Dios. Sí. Por la mañana, me recomiendo a Él. Como ando en la calle, que me cuide. Sí, sí, sí. Le pido yo siempre, 100%. El producir, el producir productos, el mantenerte ocupado, entretenido con la agricultura, con la siembra, ¿qué significa eso para ti? ¿Cómo tú te sientes cuando tú te conectas con la naturaleza? Mira, yo te voy a hacer una anécdota. ¿Tú te acuerdas cuando vendían los pollitos amarillos en la calle? Claro, por paquetes, por cajitas. Yo cambiaba botellas. ¿A comprar pollitos? Y por la privada pasaban, no sé qué, no me acuerdo el día. ¿Para lo pintábamos a veces? Sí, los días que pasaban por la privada y yo recogía botellas para guardar, para los días, para agarrar y comprarme pollitos. El papá mío, el partido muy grande, ahí de la vieja, me decía, mire, me decía Iván, Iván, mira que este partido es muy chiquito, a mí siempre me ha gustado eso. Y yo siempre decía, si Dios me ayude algún día, yo quiero una tierra. Y mira Rey, antes de comprar mi casa, yo compré mi finca. Yo vivía aquí lado. Lo primero que te hiciste fue comprar mi finca. Mi finca. Para sembrar. Para sembrar. Tú sabes que ahí te como un plátano de ahí. Sí. Yo todos los días mi plátano. Que si hay un pollo comiendo más que también. Yo tengo de todo, yo tengo guinea, pollo, criochivo de raza, tengo dos tanques de peje, tengo gallina ponedora, todo. Yo tengo gallina que pone su huevo, te come tu huevo y te come la gallina. Tiene que para... Sí, pero está interesante. Oye, tiene que pasar por allá. Lo que pasa que tú estabas rápido el día. el día. Para que tú ve ese proyecto. Es muy grande, yo no me voy a vivir aparte de la de adelante que es muy bonita. Porque... Y la piscina que te había metido en ella para despeñándola ahí. Pero aparte atrás. No, esa parte para allá atrás. Eso está un platanete. Eso es lo que... Es un buen lugar ahí. Mira, es cuando yo corto un racimo de plátano. Me gusta cortarlo yo. Cortarlo tú, compadre. Mire, lo sembré yo. Ah, y lo cortaste tú. Lo sembré yo. Wow, eso sí es eso. Llevar para mi casa, para mi vieja, mi mamá. Llevar, vamos a un amigo mío, lleva, ven, llévate esto, llévate un cartón de huevo, de gallina, que esto es lo que me encanta. También a mí me encanta eso. Wow. Yo soy... Eso te desconecta de la maldad, de la... Lo que más Dios me ha dado fue esa tierrita mía. Porque tú vives una vida sana. Y le pido a Dios tenerla mientras yo te... Salud. En salud. Tú estás en una... Tú estás en una zona muy importante. Muy buena. Y muy buena. Esta zona es la zona ecoturística más importante donde están llevando a cabo los proyectos turísticos más importantes de Bonao. Exactamente. Toda esa zona hasta llegar casi a más bucal entre la... entre los quemados, la cueva. La cueva. Esta es la parte ahora más interesante por Guacamayo, por Dos Sotos, por Vendera, por muchas... muchas empresas que han decidido y la gente va. Y poca... Y está muy bien por ahí. Y poca gente y poca tierra. Porque siempre me dicen, mira, si consigamos una tierra por ahí, digo, mira, muy difícil. Y si hay, ya tú sabes, tú supiste. Esa es una tierra más... una tierra más cara que se vende aquí. Sí. Esa es la más cara para allá. Esa es la más cara. De Bonao. De Bonao. ¿Qué es la ubicación? Tiene... Tú te vas por... Te vas por aquí, por... por los quemados. Por los quemados. Te metes por el noche, te metes por las pitas, donde tú quieras. Donde quieras. Todo entalviado. Entonces, todo entalviado y todo seguro. Sí. Y todo bueno para tú llegar. Y mira la policía que dicen allá ahora, eso... Eso pasa en la guagua con la policía. Eso, mira, está muy bueno. Veo, exacto. Yo a veces cuando hago actividades ahí, de noche, de noche, y veo primero la seguridad. Sí. Es el agua policial que anda toda la noche, de la iluminación, el interés que Bonao, porque tú sabes, tú tengo una zona ecoturística y tú sabes que Bonao es la provincia ecoturística y Bonao ha logrado crecer. Sí, y más, y te digo, Antonio Marte. Sí. Antonio Marte, mira. Ha hecho una gran inversión. Muy buena para allá. Ha creído en esa zona. Y no ha ayudado mucho a nosotros por Antonio Marte. Wow, qué bien. Mucho, mucho. Sabes que eso de los guacamayos, eso ha crecido mucho. Él fue el que hizo esa, las 24 horas de la luz, fue el que pudo hacer ese proyecto para allá. también. Claro. ¿Te acuerdas los años? ¿Tú creciste viendo el cuartecito derribarse ahí en lo que más? Claro, 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 en Madera. ¿Qué cuartel más bonito? Muy bonito, claro, muy bonito. Eso hay en esa comunidad. Finalmente, en esta parte final de la entrevista, CD, ¿cómo tú ves las autoridades de la provincia? Senador, el alcalde, las autoridades del país, Bonao, con todas estas obras que están haciendo, con toda esta revolución de cosas que están haciendo? Mira, a mí no me gusta mucho la política. A las autoridades, no a la política. ¿Tú sabes? Porque por ahí que se viene. ¿Tú nunca has estado de avance? De hecho. muchas veces, ni cuéntame dos. No, porque tú nunca has participado en eso. Nada de eso. Tú sabes quién está haciendo esto. No te puedo decir exactamente porque, por ejemplo, yo vivo en mi mundo. ¿Tú me entiendes? Yo vivo siempre, por ejemplo, en esa tierra mía. No vivo... No hacen campaña, ni opinas, ni te meten en nada. No, nunca te he visto. No, es que no. Tú sabes, no me gusta mucho eso. Tú sabes, la política, no puedo decir que no pueda apoyar un día a alguien. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Pero por ahora no me gusta mucho eso, la política, no. Qué bueno, o sea, pero si la ciudad ha ayudado en términos de la ciudad... Ah, no, no, sí, claro, ha mejorado mucho, sí, claro que sí. Ya hemos bonado cinco años atrás y ahora es muy diferente. El avance que hemos tenido de crecimiento, el crecimiento, a nivel empresarial, a nivel institucional, a nivel gubernamental, cómo se han edificado. Claro. Estamos hablando de Guacamayo, pero todo lo que se está construyendo... Mira, por ejemplo, ahora mismo, tú eso va a tener que están haciendo, el síndico, hacer los parquecitos que están arreglándolo bien, ya, para que puedan recrearse la gente, que están haciendo... Tú hubo un ejemplo de bomberos, tú hubo un matadero que tenía un cuantos años. Tú naciste... No. Y tú decidí un matadero y ya lo están haciendo. Tú sabes, ha crecido mucho, tú sabes, pero no sé mucho de eso, porque no le doy mucho seguimiento, pero uno lo ve porque uno siempre anda en la calle. No, claro. Finalmente, tu mensaje a la juventud. Como joven que fuiste triunfador, que ha estado como padre subiendo uno de tus hijos al éxito, ¿qué mensaje tú le dices finalmente a la población? Mira, yo le puedo hacer, dar un consejito a los muchachos jóvenes de ahora que estudien. Por ejemplo, si quieren un deporte, por ejemplo, como la pelota, vaquebol, cualquier cosa que se fajen para lograrlo. Si se fajan, lo logran. Siempre, 100%. En la calle no hay nada. En la calle lo que te pueden es caer preso o matarte. Tú me decís consejo mío, que anden por la derecha, ese consejo mío. Y que si tratan de lograr algo, con su sudor y con su esfuerzo, lo pueden lograr. Qué bueno, gracias. Un honor tenerte y saber que tú has sido ejemplo de formación de familia, un buen hijo, un buen esposo, un buen padre y sobre todo una persona que nos dio gloria a nosotros en Grandes Ligas y que supiste manejarte y que te mantiene bajo tu perfil. Y qué bueno tenerte aquí conviviendo, siendo parte de esta ciudad que todos amamos, en la que todos nos sentimos felices y ser un honor para este espacio, para la televisión local de Bonao, tenerte aquí y presentarte como ese ejemplo que ha sido toda tu vida. Gracias de verdad desde este Museo de la Plaza de la Cultura a Juan Carlos Oviedo. El CD, Grandes Ligas, una figura importante de esta ciudad, de esta sexta temporada. Buenas noches y hola, bien liga. Reinaldo Sánchez Televisión presentó Cosando a Mil, la televisión divertida de Bonao. Somos los número uno. 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 Uno.